Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Leadlook02 y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el decimoquinto episodio de Survival, si, ya sabéis en esta serie cuanto tiempo sin subirla la verdad, y bueno estamos aquí con esta mierda armadura como estáis viendo entonces en el episodio de hoy como habréis ya habréis ya notado, ¿no? en el titulo y tal, supongo que he escrito eso, vamos a estar haciéndonos nuestra propia armadura de navidad, ¿vale? vamos a intentar, en este episodio, que me va a llevar al trabajo porque voy a tener que farmear bastante, pues eso que voy a estar haciendo mi propia armadura, que la gracia sería hacerla así como chetada ¿no? que estuviese más o menos más o menos OP, tampoco pido aquí la armadura perfecta, aunque no estaría mal ¿no? ir a buscar la armadura perfecta la verdad es que yo le agradecería entonces, bueno, vamos a intentar encontrar la armadura perfecta, ya veréis un poco lo que vamos a ir haciendo, en este episodio no va a haber granja lo siento, ni en este ni en el siguiente que son episodios de navidad la verdad es que, conociéndome seguramente me surja algún problema o algo que haga que no pueda subir estos vídeos en navidad ya me disculpa de antemano lo siento, este es el primer vídeo así que aún queda el segundo yo de los otros tendría paciencia pero bueno, simplemente si no, os lo tomáis como si no fuese navidad y ya está pero bueno, yo me lo voy a tomar como si fuese navidad porque es que es navidad, ¿sabes? y bueno, tenía muchas ganas entonces vamos a hacernos... tengo aquí un montón de minerales y más que tengo, más que tengo ahí distribuidos entre todos mis mundos pero tengo todas estas armaduras que... que la verdad es que de diamante creo que no hay ninguna ¡ojo! vale, esto... irrompible 3 tienen, ¿eh? irrompible 3, esta me la pillo esta me la pillo ¿no? y... ¡jo! que pena, tío irrompible... no... bueno, no está nada mal, ¿eh? protección 3 no está nada mal pero bueno, vamos a cogernos por aquí el casco vamos a cogernos las botas entonces, mi intención sería contar todo con... irrompible 3 protección 4 eh... las botas con caída de pluma obviamente y... bueno... eh... pues nada, rápido si... si lo podemos conseguir y tal y ponerles un nombre así navideño el primero que se me ocurra la verdad no os voy a mentir pero bueno vamos a ver un poco los encantamientos que tenemos aquí reparación venga, caída de pluma 4 fortuna disparo múltiple pues nada no tenemos demasiado que nos pueda hacer de ayuda básicamente porque lo que buscamos ahora mismo es protección 4 ¿y cuál es el problema? el problema es que creo que no tengo un aldeano de protección 4, ¿vale? eh... ahí lo dejo irrompible 3 perfecto esto me interesa eficiencia 5 madre mía este aldeano está OP esto de los aldeanos está súper chetado eh... por cierto ya estamos en la versión de las abejas cosa que hace que... pues esté guay porque... perfecto te expresas vamos o sea está guay porque tal vez en algún futuro hacemos una granja de abejas o vamos a buscarlas y sí mi intención sería hacer una granja de abejas aunque no sirva para nada pero bueno estaría chulo, ¿no? por lo menos acabamos de actualizar al 1.14 13 creo de Minecraft Betror que es la 1.15 de Java vamos y... pues no estaría mal conseguir hacer una granja de abejas ¿no? pues nada justo acabo de conseguir aquí los libros de irrompible 3 así que nada encantamos aquí botas y... y casco y ya tenemos toda la armadura full irrompible 3 ahora vamos a por los demás encantamientos bueno ahora sí que sí vamos a empezar a sacar la artillería pesada la ponemos aquí y... sí vamos a encantar toda la armadura con reparación ¿vale? la reparación es un encantamiento bastante... hay que tener bastante cuidado con él ¿vale? básicamente porque si te lo pones y luego... aunque la armadura no esté full aunque la armadura esté reparada al 100% perdón te sigue chupando experiencia ¿vale? y es algo a tener en cuenta a la hora de usar granjas de experiencia y tal debéis quitaros la armadura en caso de que tenga reparación ¿vale? bueno obviamente si quieres reparar una espada la experiencia va a ir un porcentaje para tu espada otro porcentaje para tu armadura lo que pasa es que como tu armadura no va a poder recibir ese porcentaje porque ya está al máximo pues ese porcentaje que iba hacia la armadura en vez de ir hacia la espada va hacia tu nivel ¿vale? por eso algunos a veces cuando usáis una granja de experiencia y... y bueno veis que os sube el nivel a pesar de estar con la espada con reparación en la mano es porque lleváis armadura con reparación si os lo quitáis toda la experiencia va directo hacia hacia el... bueno la herramienta que queréis reparar y os digo yo que va mucho más rápido ¿vale? así como consejo y... espero que os sea útil vaya ojo lo estoy viendo no me... no me lo creo tío no me lo creo me queda un nivel ¿en serio me queda un nivel? madre mía que mala suerte tío pues nada aquí pescando porque es la única forma que se me ha corrido de subir de nivel y estoy ahora subiendo aquí un poco de nivel más que subiendo de nivel estaba pescando estaba pescando esto pues pescados que voy a estar pescando y me gustaría adiestrar este gatito a ver si lo conseguimos no come salmón lo dudo ¿verdad? oh lo come vaya hombre le he dado como 8 pescados y no no hemos conseguido adiestrarlo tío ¿qué es esto? ¿qué es esto? madre mía pero vaya estafa este gato es más gordo que Garfield tío te lo digo así bueno os juro que quería ser una persona pacífica os lo juro ¿vale? perdona a tomar por saco bueno pacífica mis huevos porque tengo tengo aquí al lado una granja de de pollos automática que se mueren automáticamente así que pacífico lo que vendría a ser poco ¿sabes? nada vamos a subir este gato la verdad es que no sé como narices lo voy a subir pero vale nada vamos a subir así con el tridente y a ver si me sigue ostras lo podría matar perfectamente con el tridente sin querer me gustaría no morir por el tridente la verdad ahí estamos perfecto madre mía que subidita no puedes dormir hay monstruos cerca pues hay que tener problema con esto porque los aldeanos se pueden morir por los monstruos nada es broma porque están bien protegidos solo tienen un slab para que puedas interactuar con ellos y para que ningún zombie se cuele por ahí así que nada nadie puede interactuar con ellos de tal manera que no se pueden convertir en zombies y la única forma que se podrían convertir en zombies sería desde las esquinas que ya están ya están bien puestas así que nada tenemos aquí al gatito este que no sé si le vamos a poner no sé si le vamos a poner name tag durante el episodio o qué la verdad es que tengo mis dudas pero bueno perfecto espinas 3 tenemos de todo la verdad estoy farmeando espinas 3 efectivamente porque necesito espinas 3 la verdad porque estoy juntando aquí espinas 2 como un subnormal y lo que necesito es espinas 3 y es que encima necesito experiencia madre mía necesito de todo llevo aquí ya unos 10 minutitos he conseguido lo de irrompible 3 y reparación que ya tenía pero es que claro necesito ahora todo esto de espinas 3 no sé si me voy a hacer un aldeano justo para conseguir el encantamiento de espinas 3 o de protección 4 supongo que de protección 4 porque la verdad es que si no me voy a tirar aquí la vida y media pero bueno la experiencia la podemos comprar aquí ¿verdad? bueno a ver cuánto sube una completa basura la armadura que llevo actualmente no lleva reparación por lo que tampoco afecta ¿vale? o sea me he llevado 100% de la experiencia lo digo por si alguien me lo dice ahí dando clases y luego no las pones en práctica es broma es broma bueno he estado farmeando aquí aldeanos el encantamiento del aldeano y finalmente he conseguido uno con protección 4 por 16 esmeraldas había conseguido uno anteriormente por 30 y pico pero sin querer he quitado el atril si no se lo hubiera pagado sinceramente pero mira gracias a haber quitado el atril sin querer he conseguido he conseguido uno por 16 esmeraldas así que se lo vamos a comprar rápido ahí está ya no se le puede quitar el encantamiento y pues ahora voy a estar farmeando los 4 libros de protección 4 y en cuanto lo tengan nos vamos a ir a la granja nos vamos a ir a la granja de zombies ¿vale? para poder conseguir la experiencia que me falta porque es que la verdad es que me falta bastante experiencia ojo esto lo estoy haciendo quiero aclarar que los aldeanos no se despaunean pero se lo pongo para pues para tener referencia de quien es ¿vale? los aldeanos no se despaunean gente lo tengo comprobadísimo no se despaunean no lo he mirado en la wiki estaría bien la verdad pero no se despaunean ya os lo digo yo entonces nada tenemos aquí papel entonces nada vamos a coger vamos a coger aquí los espinas 3 y todo esto y vamos a irnos a encantar ¿vale? ahora le voy a comprar aquí los de power 4 protección 4 perdón y nada me voy ahora a la granja de zombies a encantar gente pues aquí estamos ya en la granja de zombies estoy a punto de de empezar a cambiar los nombres tienen ya todos los encantamientos y tal bueno falta el de ahí está 37 niveles para encantar las botas madre mía una barbaridad ya lo he encantado todo con espinas con espinas 3 que no se hablar hoy madre mía y pues nada lo que vamos a estar haciendo ahora va a ser conseguir un poco de experiencia para cambiarle los nombres no 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 mi gato no mi gato no mi gato no 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 corras no corras desgraciado que vas a morir que vas a ha muerto ha muerto ha muerto tío ha muerto mi gato tío en serio tipo una mascota que tengo y me la cargo he puesto este bloque para hacer esto pero joder tío ha muerto mi mascota tío que no le había puesto name tag la verdad pero joder macho tío es que vaya falta de respeto ¿sabes? o sea le voy a poner el agua y sigue corriendo o sea el gato en vez de ir al agua para dejar de quemarse corre claro porque supongo que tiene como prioridad actuar en plan de huir huir de mi tiene esa prioridad joder macho tío malditos mini zombies tío malditos mini zombies y todo eso porque he abierto la puerta y me he precipitado tío ¿cuánto vale de experiencia? 32 niveles ¿pero qué es eso? ¿qué es eso? ¿pero dónde vas ahí con 32 niveles tío? gorro de navidad perfecto precioso 32 niveles tío ¿dónde vas? ¿pero qué se supone que voy a tener que farmear aquí para cambiar? vale 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 esto puedo esto tiene que ser una broma exacto exacto esto tiene que ser una broma gente vale botas de diamantes vale que nos encantamos tío porque claro tengo 8 niveles pero yo quería encantarme el casco para hacerlo por orden que la verdad es que me da bastante igual hacerlo por orden o no no te voy a mentir tampoco pero claro es que si el casco no lo podemos encantar ¿qué le pongo de nombre a la coraza de diamante gente? gorro de navidad a ver no a ver pechera navideña venga chuparla nos la nos la metemos y ya me siento con más poder vamos a desencantar esta armadura que ya está prácticamente rota desencantamos esto vamos a desencantar también las otras piezas de diamante no es broma estaba bromeando metemos la armadura de hierro para hacer pepitas que básicamente esto es mi máximo generador de hierro y bloqueamos esto para conseguir cierta experiencia no hemos conseguido una mierda por cierto vale rápido ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no se me ocurre de ninguna forma más vamos a meter esto 39 venga tío venga ¿dónde vas? 8 vale vale guay ¿cómo se llama? a ver mayas ¿cómo se llama eso tío? eso que tienen los renos tío nada voy a buscarlo en internet mayas con cascabeles eso no sé si lo tienen los renos la verdad pero bueno lo he encontrado lo he encontrado en internet vamos a estar aquí consiguiendo experiencia y ahora nos cambiamos el nombre de esto pues aquí estoy después de un buen rato vamos a encantar el casco de diamante como veis me he quitado toda la armadura para conseguir más experiencia y se consigue obviamente y vamos a decirle gorro de santa claus me mola me mola el nombre pechala navideña mayas con cascabeles gorro con santa claus y y a las botas no tengo ni idea cómo le vamos a llamar pero bueno ese no es mi problema mi problema ahora es tener que farmear los niveles que me requieren las botas que la verdad es que no tengo ni idea cómo los voy a conseguir pero bueno tengo un nivel vamos a abrir esto a ver lo abrimos ahí está caen los zombies no vienen demasiados porque justo he estado o sea está activamente farmeando los los niveles y justo me lo he llegado a 32 y he dicho me lo gasto ya ahí estamos ahí estamos 17 17 niveles que barbaridad los 30 los voy cogiendo por la cara ¿sabes? por bugs de minecraft la verdad pero bueno que es lo que es lo que tiene ¿no? vamos a guardar por aquí los tridentes que tengo tengo bastantes más pero bueno aquí tuve que hacer un agujero para meter el el de esto el jolín no me va a salir el nombre el beacon porque si no no podía meterlo y no sé jolín no se me ocurre demasiada forma 28 solo tío no es que esto no me da para nada pero aquí ¿qué tenemos? nada interesante pues nada no sé cuántos niveles requiero para las botas pero y lo quito tío no por favor no ahora no vale lo ponemos por aquí esto no está funcionando porque lo he cerrado antes pero pero bueno venga vamos nivel 26 somos ya venga vamos ahí a gastar las botellitas de experiencia gente vale venga un poco más un poco más tengo un stack aún me he gastado ya la mitad y solo he conseguido dos niveles la verdad es que esto de las botellitas a niveles altos es un poco una estafa la verdad deberían deberían aumentar ¿verdad? yo creo que deberían aumentar tío no sé a mí que en un outpost te encuentres una botella de experiencia solo una y te suba pues 13 puntos de experiencia es como vaya basura o sea me das lo mismo que matando a un zombie literalmente eres inútil ¿sabes? objeto legendario pero eres inútil así te lo digo nivel 32 no sé si vamos a conseguir más de estos la verdad es que estoy esperando que se renueven como veis toda la experiencia los 26 niveles los he conseguido pues comprando comprándoles a los aldeanos me he gastado un bloque de esmeraldas entero para conseguir todas esas botellitas de experiencia y la verdad la verdad es que no me importa la verdad porque es que tengo muchas esmeraldas así que nada bueno de hecho en el anterior episodio hicimos ya el recolector de la granja de esmeraldas porque tenía tantas que me daba palo recolectarlo por mí mismo así que nada lo podéis ir a ver es el episodio número número decimocuarto lo tenéis abajo en la descripción no pero en la lista de reproducción de survival pues lo tenéis ahí vale le vamos a llamar botas con cascabeles a las a las a las botas ¿no? las botas navideñas y lo que vamos a hacer va a ser coger las mallas y llamarles mallas del grinch ¿vale? el grinch diréis por la cara el grinch es un una skin que llevé el año pasado creo que no hace dos años cuando subía minecraft bueno este año he estado subiendo minecraft también ¿sabes? pero bueno cuando subía minecraft hace dos años llevaba la skin del grinch que fue con la que me pasé mi primer ctm y bueno una skin sacada de internet ya os lo digo pero la verdad es que me moló bastante y pues nada para hacer una pequeña referencia a esa skin nos vamos a poner en las mallas el nombre de mallas del grinch ¿vale? no cambio el nombre de las botas porque o sea no pongo en las botas botas del grinch porque la verdad es que no termina de tener demasiado sentido y pues las mallas del grinch sí porque es que las botas con cascabeles es como las botas de elfo ¿no? o sea realmente hay muchos nombres para las armaduras pero bueno he decidido variar la verdad es que en un principio pues iba a ponerme todo todo de elfo en plan pechera de elfo casco de elfo hay casco de elfo gorro de elfo y pantalones de elfo y botas de elfo pero la verdad es que he cambiado de de opinión y pues si lo variamos todo pues tiene más gracia yo creo ¿no? y pues nada mejor lo de elfo pues lo dejo para el año que viene ¿vale? porque seguramente voy a ser más cutre que ahora no lo dudo lo dudo la verdad porque cada vez me lo curro más pero bueno pues nada ya tenemos aquí las mallas del grinch y pues eso significa que el episodio se ha terminado gente porque el único objetivo era conseguir esta armadura navideña que ya la tenemos así que nada no quería hacer nada más sinceramente en el siguiente episodio os tengo una pequeña sorpresa así navideña entonces feliz navidad a todos seguramente ya habrá pasado cuando habréis subido este vídeo pero no pasa nada feliz navidad a todos feliz año nuevo y espero que os haya gustado este vídeo espero que apoyéis que de repente este año tenga mucho apoyo por la cara ¿sabes? pero bueno eso es lo que espero en fin espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!